Este es un mensaje muy importante para toda nuestra comunidad. Nosotros como hispanos todas las cosas importantes las tratamos en familia, excepto nuestros funerales. Porque con la familia no se puede ni tocar el tema, porque nos da miedo. Pero eso es lo más natural y lo más seguro que tenemos. Y al no planearlo dejamos dos cosas a nuestras familias, dolor y una gran deuda. Sí, te estoy hablando de nuestros gastos finales y funerarios. Hoy en día el costo promedio de un funeral es de 10 mil dólares. Este es un gasto que no podemos evitar y la mayoría de las veces se la dejamos a nuestras familias. Con este plan económico usted puede calificar para un seguro de vida que en su momento podrá utilizar para pagar su funeral y cualquier otro gasto final. No hay examen médico, su pago nunca aumentará. Para más información llame al número que esté en pantalla.